Participarán 500 elementos de protección civil, Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, además del heroico Cuerpo de Bomberos en el operativo de seguridad, que se ocupará de recibir a hasta 20.000 personas esta tarde noche durante el segundo informe de gobierno del presidente municipal de Solidaridad, Román Quien Alcocer, y donde se contará con la presencia del gobernador del estado, Félix Arturo González Canto, junto con los titulares de los poderes legislativo y judicial. El subdirector operativo de protección civil local, Lucio Salvador Arguea, afirmó que todo se encuentra listo para que esta tarde todos los asistentes a la ceremonia protocolaria cuenten con las medidas de seguridad, ya que los trabajos coordinados entre todas las dependencias municipales lo garantizan. Nosotros vemos nada más medidas de seguridad, vamos antes del informe, checamos que todo esté bien, y nada, ya cada quien corresponde, seguridad pública, todo eso ya es apático. Por su parte, la presidencia municipal dio a conocer que Román Quien Alcocer dará un discurso oficial dividido en seis ejes rectores, en donde como marca el protocolo destacarán los avances en obras públicas, educación, salud, asistencia social, seguridad pública, transparencia, entre otros programas prioritarios.